¡Esa cúpula de luz! ¡Protege a la máquina! Sí. No muy lejos debería haber un nodo que pueda sabotear para desactivarla. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para desactivarla! ¡Vamos allá! ¡Lo siento, Fafa! ¡Lobran que acabar con ellos! ¡Vienen más máquinas! ¡Nos ocuparemos de ellas! ¡Iré a por el grande! ¡Todo controlado! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Bien! La máquina tiene armas pesadas por el mismo. Si no procederías, podría usarlas en su contra. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.